¿Qué es la señora K? Esto que ha pasado con el juez supremo y con los miembros del Consejo de la Magistratura, de alguna manera es una muestra de hasta qué punto venimos siendo infiltrados también en este poder del Estado. Ahora, ¿qué ramificaciones tiene esto? ¿Qué significa seguimos siendo infiltrados? ¿A qué se refiere exactamente? Para entenderlo mejor. Porque, claro, para nadie es un secreto que distintos poderes del Estado han sido presa de la corrupción. Tomados por la corrupción. Por supuesto, lo tenemos en el Poder Legislativo, donde hemos visto que hace poquito tres congresistas salieron justamente por temas de corrupción y muchos otros tienen denuncias de corrupción y son blindados también por la mayoría en el Congreso. Tenemos que somos un país que tiene... Y de corrupción puede ser desde lo más grave, que son lavado de activos, temas de narcotráfico, y también vulnerar tu hoja de vida y mentir a la hora de presentar tu hoja de vida, como el caso de Yesenia Ponce, que no sé finalmente en qué habrá quedado. Bueno, eso es la verdad que Yesenia Ponce debería irse a su casa hace rato. Hace rato, pero ahí continúa y la siguen investigando y le siguen dando... Sí, pero somos un país donde tenemos la vergüenza de tener varios expresidentes, prófugos, presos, que han tenido que renunciar por denuncias de corrupción. Entonces, acá se necesita rediseñar una política de Estado diferente. Pero en el caso concreto, usted me preguntaba qué hacer desde el Frente Amplio. Yo creo que lo primero que se debería hacer desde el Congreso es la remoción de esta gente del Tribunal... Sacarlos. ...del Consejo Nacional, por supuesto, ¿no? No solamente, además... Sacarlos, mandarlos a su casa para investigarlos. Por supuesto. No de seguir el proceso. Claro, no solamente dice, bueno, vamos a detener el nombramiento de más fiscales y jueces, que es lo mínimo que se puede hacer, porque el Consejo Nacional de la Magistratura ha perdido credibilidad con este tema, sino además hay que ver cuáles son los contactos de esta gente, ¿no? O sea, esta gente actuaba solo, es parte de una red. ¿Cuántos fiscales designaron estas personas o esta red que trabajaba en el Congreso? ¿A punta de favores? Claro, o sea, porque resulta que vemos en muchas regiones que hay denuncias que nunca avanzan, que se quedan allí, ¿no? O que la gente que no puede resolver en la ciudad, en la capital, se va a las provincias o a... Así es. ¿No? A cualquier juzgado X a resolver su caso que acá no lo puede resolver y allá, curiosamente, lo resuelve. Un ejemplo de eso lo tenemos en la región Piura, donde hay claras muestras de irregularidades que han sido denunciadas al Ministerio Público. La propia Contraloría ha señalado decenas de observaciones en el proceso de reconstrucción, en la descolmatación del río Piura, y el Ministerio Público, bien, gracias. Entonces, esto que demuestra que acá se estaban designando jueces y fiscales a dedo... Sí, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, para quien no sabe, hace eso, ratifica, nombra, quita, saca, pone... Además, elige al jefe de la OMP. Así es, el Consejo Nacional de la Magistratura es el que le dice a un juez, tú vas a seguir, tú vas a salir, igual a un fiscal, y el que designa, en definitiva, los jueces y los fiscales en el país. Entonces, que se imagine el público lo que significa... La calidad de los jueces que se están eligiendo y los que designan son así. Aparece un audio donde esta gente delinque y vende puestos e influencias. Entonces, ¿qué habrán hecho en los últimos años? Y esto hay que investigarlo.